Nuestro de Galileo está pasando por aquí Y deja lo que te toque, deja lo que te toque Y recibe la bendición Y deja lo que te toque, deja lo que te toque Y recibe la bendición Aquí es el cielo, aprecio a Dios Siento el fuego del reino santo Siento el fuego del reino santo Siento gozo, me siento paz Siento amor de Dios Siento gozo, me siento gozo Siento el fuego del reino santo Y así, así, así habla Dios Así, así, así habla Dios Así, 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 así habla Dios Acobecho con el ángel por una bendición Acobecho con el ángel por una bendición Dame la señora, dame la señora con tu gran porte Dame la señora con tu gran porte Yo la vine a buscar, y si ella no me voy, yo la vine a buscar, y si ella no me voy, era nuestra alegría, era nuestra alegría, era nuestra alegría, era mujer y ella. Ángeles salvados, ángeles orgías, ángeles salvados, ángeles orgías, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios. Ya que ya no veía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, ya que ya no veía.